Este tema de división sintética les va a llamar la atención, porque si no pudieron hacerlos, o se les confundió un poquito el tema anterior, el tema 18 de la división, lo pueden resolver por esta forma, nada más que esta se llama división sintética. ¿Sí? Ok. Dice, determinar la división sintética, el cociente y el residuo que se obtiene al dividir. Si se fijan, es igual que los temas, solamente tengo que hacerles una observación. Esta división sintética, solamente es para cuando se divide por x más 2, con un término en x. ¿Qué quiere decir? No me sirve si yo tengo, por ejemplo, 2x. Si tengo 2x, en este término no me serviría. Toda la división sintética son para las divisiones que hayan, o que salgan con x, solas sin coeficiente. Ahorita van a ver cómo se resuelve. Yo tengo mi expresión, si se fijan, se los puse con número rojo, ya que la división sintética, perdón, trabaja con los coeficientes de la expresión. ¿Qué le hago de tomar en cuenta primero? Que esté en orden sus exponentes. Miren, 4, 3, 2, y me falta el término en x. Este se le llama como término independiente. Vamos a ver qué le sucede cuando me falta un exponente en la expresión, una letra. Ojo, tomo los coeficientes nada más. De hecho, aquí como no tiene nada, les recuerdo que hay un 1. ¿Sí? Bien. Vamos a ponerlo. Pongo mi 2 con su signo, más 1, que no está, pero se debe de poner, menos 16. Pero, ¿de dónde sale ese 0? Del término en x que no existe en la expresión. Cada que no exista un término, le voy a poner un 0, para indicar que no está. Ahora, ahorita lo vamos a ir viendo, más 18. ¿Sí? Entonces, si lleváramos un orden, sería 4, 3, 2, 1, y término independiente. Siempre debe de ser de mayor a menor, contando hasta el 1. Si no hay, cada uno, por ejemplo, si no hubiera x cúbica, este 1 sería 0. O si no hubiera x cuadrada, sería 0 el menos 16. Entonces, eso es lo que me indica. Ahora voy a poner mi casita, pero al revés, así acostado. El número que trabaja con x, voy a respetar su signo, pero al ponerlo en la casita, se lo voy a cambiar, que es la operación que hacíamos. Menos 2, siempre. Si es más, va a ser menos. Si es menos, va a ser más. ¿Sí? Pongo una rayita, ojo. Siempre, en la primera expresión, la bajo tal y como la veo. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar mi número, menos 2 por más, más por menos, menos. 2 por 2, 4. Y lo pongo, menos 4. Voy a sumar la expresión nueva que se me acaba de formar. ¿Cuál es mayor? El menos 4. ¿Con cuántos es mayor? Con menos 3. Nuevamente, multiplico ahora. Menos 3 por menos 2, menos por menos, más 3 por 2, 6. Vuelvo a hacer la operación. ¿Cuál es mayor? El menos. ¿Con cuánto? Con 10. Menos por menos, más. Hacemos lo mismo. Más 10 por 2, 20. Más 20 bajo. Más 20 le quito 0, pues me queda más 20. Nuevamente, más por menos, menos 20 por 2, 40. Si se fijan, ese lo puse de color distinto, porque este va a ser mi residuo. Este. Entonces, en todas las operaciones, el último número es lo que me va a sobrar en la división. Si yo empecé con x cuarta, ahora voy a empezar con x cúbica y lo voy a ir bajando. ¿Sí? Con su coeficiente. Es x cúbica que sigue. x cuadrada. x. Fíjense. ¿Cómo se va a ir bajando? Menos 3x. Este es x cuadrada. Me falta aquí el 2. Este es x cuadrada. x. Vamos a ir decreciendo en 1. Si empecé con x cuarta, es x cúbica. x cuadrada. x. Mi término independiente. Y mi residuo, que es menos 22. Así estaría terminada mi división sintética. Aquí tengan cuidado con ese, se me pasó el 2. Pero llevo a un 2 ahí. Vamos a hacer esta para ver si nos quedó claro. Aquí está. Recuerdo, aunque no tenga coeficiente, aquí hay un 1. Checamos, fíjense. 3, 2, 1. Término independiente. Este está completo, no va a haber ningún 0. Entonces yo pondría, más 1, menos 2, más 3. Mi término independiente. Repito. Vamos a ir de mayor a menor en exponentes. 3, 2, 1. Aquí están sus coeficientes. Término independiente. Pongo mi casilla. Este menos. Siempre va a cambiar. Si es menos a más o si es más, a menos. Pongo mi rayita. Bajo el primero. Siempre lo bajo. Multiplicamos. Más por más. Más. 3 por 1. 3. Pongamos nuestra suma. Menos 2 y más 3. Más 1. Multiplicamos de nuevo. Más por más. Más 3 por 1. 3. Más 3 y más 3. Más 6. Más por más. Más 6 por 3. 18. ¿Cuál es mayor? 18. ¿Con cuántas? Con 13. Les recuerdo. El último. Siempre va a ser. Mi residuo. Como empezamos con X cúbica. Chequenlo. Estos nuevos coeficientes. Estos son coeficientes. Se va a degradar en 1. ¿Qué quiere decir? Que voy a empezar con X cuadrada. Luego con X. Mi término independiente. Y mi residuo. 13. Si se fijan. Está sencillo. No está tan complicado. De hecho. La división anterior. El tema anterior. Lo pudieron hacer. De esta manera. Este se los pongo para. Ejemplificar más claro. Lo de los exponentes. Fíjense. ¿Qué seguiría? 5. No hay 5. Entonces. Se sobreentiende. Que aquí va a haber un 0. 4. 3. No hay 3. Se sobreentiende. Que va a haber un 0. 2. 1. Tampoco hay 1. Otra X. Se sobreentiende. Que va a haber otro 0. Si se fijan. Yo voy a tener. 1. 2. 3. 0. Pero vamos a ver. Cómo se hace. Más 1. Es de X sexta. Como no hay X quinta. Le pongo 0. El menos 1. Es de X cuarta. Como no hay X cúbica. Le pongo 0. Más 1. De X cuadrada. Como no hay X. Le pongo. Más 0. Menos 2. Ahí está mi expresión completa. Les recuerdo que esos ceros. Estos ceros. Me indican que no hay un exponente. En la expresión. Como estamos acá. 6. No hay 5. 4. No hay 3. Y no hay 1. Pongo mi rayita. Menos 1. Ahora va a ser. Más 1. Bajamos el primero siempre. Multiplicamos. Más por más. Más 1 por 1. 1. Tomamos. Más 1. Más por más. Más. 1 por 1. 1. Aquí me da. 0. Más por. 1 por 0. Me da 0. Tomamos. Me da 0. 1 por 1. 0. 1 por 0. 0. Me da. Más 1. Más por más. Más. 1 por 1. 1. Más por más. Más. 1 por 1. 1. ¿Cuál es mayor? El 2 con menos. Les recuerdo. Este va a ser mi residuo. 2. Tienes. Ahora este. Va a ser 5. 4. No hay un 3. Eso es lo que me indica. Y no hay un 2. ¿Sí? Esos ceros me indican que no va a haber X cúbica. Que no va a haber X cuadrada en mi expresión nueva. ¿Sí? Ok, ¿cómo quedaría entonces? Si empezó el problema en X extra, ahora va a empezar en X quinta. X quinta es este, X cuarta es este, X cúbica no se pone, X cuadrada no se pone, X más 1 que sería este, y mi residuo sería menos 1. A ver así ya para que poco a poco lo vayan dominando. Estos son sus ejercicios, está sencillito el tema, repito, este y el anterior lo pueden hacer como mejor les convenga, ya sea por división sintética o tradicionalmente. Les va a dar exactamente lo mismo.